Algunos institutos de salud, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tenían también un prototipo desde hace varios años, que incluso ya estaba en uso, si no clínico, por lo menos experimental, en seres vivos. El Instituto de Nutrición tiene una unidad de cirugía experimental desde hace muchos años. Y también había instituciones académicas, como la Universidad Nacional, como el Instituto Politécnico, o incluso privadas, como el Tecnológico de Monterrey, que tenían propuestas que eran interesantes. Se estableció un grupo coordinado por CONACYT, participó también la Secretaría de Economía, directamente con la secretaria Graciela Márquez, participó la Cancillería también y desde luego la Secretaría de Salud. Y reunimos a especialistas en salud, específicamente en medicina crítica, ingenieras e ingenieros, también otros que tienen contemplado capacidad para ver la visión económica. En este momento se habían identificado hasta siete u ocho prototipos. La doctora Álvarez Huilla con el grupo técnico identificaron que no todos los prototipos eran realmente prototipos, sino eran lo que se llama maquetas. Y la diferencia estriba en que los prototipos tienen una mayor cercanía con convertirse en un producto real, escalable en producción, mientras que las maquetas son una especie de prueba de concepto. Todavía no tenemos el informe más reciente del ciclo reciente, en la última semana. Parecía que había dos prototipos prometedores y una oferta importante de varias compañías, la industria automotriz y otras, que aeronáutica también son otros de los que tienen estándares industriales muy favorables. Entonces, yo creo que próximamente tendremos el informe y podremos comunicarlo con más detalle.